Este programa es presentado por Capital Bank, la capital de sus finanzas. Producto Interno Bruto de Panamá cierra el 2014 con un crecimiento de 6,2%. Piden mayor atención para el sector agropecuario panameño que atraviesa por uno de los peores momentos de su historia. Invertirán 140 millones de dólares en desarrollo de Bocas del Toro, uno de los puntos turísticos más importantes de Panamá. Severo Sousa analiza algunos aspectos de la nueva ley de la zona libre de Colón. El Canal de Panamá realiza audiencia para discutir la aplicación de nuevas tarifas. Conozca los últimos tips de moda para destacarse en el mundo empresarial en nuestro nuevo segmento Moda en los Negocios. De inmediato les presentamos estas y otras informaciones en su programa Noticias A.N. Panamá con Soraya Rechi. Bienvenidos amigos a Noticias A.N. Panamá. Gracias por estar con nosotros una semana más para conocer las informaciones más importantes generadas desde Panamá para el mundo. Iniciamos nuestro programa con una buena noticia, ya que el crecimiento económico de Panamá se mantiene como uno de los más importantes del mundo, alcanzando el año pasado 6,2%. Veamos esta información con Alma Solís. Este reportaje es presentado por Capital Bank, la capital de sus finanzas. El Instituto Nacional de Estadística y Censo indicó que la economía panameña creció 6,2% en el año 2014. Durante el año pasado, la producción de bienes y servicios en la economía panameña, medida a través del PIB, valorado a precios constantes de 2007, registró un monto de 35.642 millones de dólares, que corresponde a un incremento anual de 2.068 millones de dólares. Este es un punto porcentual por debajo de lo esperado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que a principios del año indicó que su proyección de crecimiento era de 6,3%. Esta estimación se quedaría también por debajo de lo proyectado a principios del 2014 por la antigua administración, que esperaba un crecimiento entre el 6,5% y el 7%. De acuerdo con el informe de la Contraloría, este crecimiento es explicado primeramente por el comportamiento de las actividades económicas relacionadas con el sector externo. Entre estas, se destacan los puertos, transporte aéreo, actividades financieras, turismo, los servicios del Canal de Panamá, las exportaciones de banano, melón y sandía. Por su parte, hubo una disminución en las exportaciones de la piña y un leve descenso en el comercio en la zona libre de Colón. Este reportaje fue presentado por Capital Bank, la capital de sus finanzas. A pesar del sólido crecimiento que ha tenido la economía del país en la última década, el sector agropecuario atraviesa uno de sus peores momentos, a tal punto que el sector comercial ha pedido integrarlo a los sectores dinámicos de la economía. Veamos este reportaje con el periodista Ricardo González. Este reportaje es presentado por UseCar.com, donde podrá encontrar los mejores autos usados de Panamá. Integrar y mejorar las condiciones para el sector agropecuario fueron una de las peticiones que hizo la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá con el fin de mejorar la situación que vivió el sector que ha estado en decadencia. De acuerdo con la Cámara de Comercio, se requiere integrar al sector agropecuario a los sectores dinámicos de la economía y establecer políticas de largo plazo con seguridad jurídica para darle confianza al productor. Con esto, se logrará un aumento de la productividad bajo nuevos esquemas basados en la incorporación de tecnologías e innovación que permitirán reducir las mermas del sector a través del desarrollo formal de las cadenas agroalimentarias con la participación de todos los sectores pertinentes. La Cámara destacó además que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario requiere de una modernización completa. Se deben buscar mecanismos que permitan el relevo generacional de agrónomos y veterinarios y se garantice una visión de largo plazo en donde la consecución, planificación y ejecución de proyectos sea una meta de Estado. Informo para Noticias AN Panamá, Ricardo González. Este reportaje fue presentado por Uscar.com, donde podrás encontrar los mejores autos usados de Panamá. Hemos llegado a nuestra primera pausa comercial. Manténgase en sintonía, que cuando regresemos saben por qué invertirán 140 millones de dólares en buscar el toro y conoceremos los primeros detalles de la nueva ley de zona libre de Colombia. Manténgase en sintonía. En Capital Bank queremos que usted crezca con nosotros, por eso le ofrecemos los mejores planes y tasas del mercado para que pueda adquirir un auto nuevo, comprar la casa de sus sueños, tener una tarjeta de crédito u obtener un préstamo para iniciar su propio negocio. En Capital Bank le brindamos soluciones a su medida. Acérquese a nuestras sucursales en calle 50, Parque Lefebre, El Dorado, Zona Libro David Chiriquí o llámenos al 209-7070. ¿Qué es un banco? Para algunos es un lugar con muchas cuentas bancarias. Para el Banco Nacional de Panamá es donde descansan tus proyectos, donde el futuro de tus hijos es lo más importante. Un banco sabe que tus ahorros no son dinero acumulado, sino la esperanza de un mejor mañana. Busca tu sueño, esfuérzate y alcanza tus metas ahorrando. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Si está pensando adquirir un auto usado de excelente calidad y al mejor precio del mercado, no espere más. Y venga a usecars.com y escoja el vehículo de su preferencia, porque aquí lo tratamos como usted se merece para que salga manejando. En usecars.com somos 100% panameños y contamos con autos garantizados de todas las marcas para todos los presupuestos, como BMW, Suzuki, Mercedes-Benz, Toyota, Hyundai, Audi, Porsche y muchos más. En usecars.com usted encontrará precios accesibles, financiamientos súper bajos y facilidades de pago en todas las marcas. Y le garantizamos que no encontrará nuestras ofertas en ningún otro lugar. En usecars.com le damos valor a su dinero, ofreciéndole los mejores autos usados del mercado. Visítenos para que vea personalmente nuestra excelente flota de vehículos y obtenga financiamientos accesibles y precios súper bajos. Estamos seguros que contamos con el auto que usted está buscando, ya sean familiares, deportivos, clásicos o todoterreno. Llámenos al 6420-241 o visítenos a nuestro local ubicado en Costa del Este. Entrando por Banco Aliado, Avenida La Rotonda, y haga su sueño de tener un auto propio una realidad. ¡Gracias! 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 Estamos de vuelta con Noticias A N Panamá, pero antes de continuar le recuerdo que pueden encontrar otras informaciones y reportajes de interés entrando a nuestra página web, anpanamá.com. Además, puedes seguirnos en nuestro Twitter, arroba AN Panamá, o dándole like a nuestra página de Facebook, AN Espacio Panamá, donde igualmente les ofrecemos las informaciones más relevantes que ocurren minuto a minuto, para que usted esté bien informado. No hay duda que Bocas del Toro es uno de los principales destinos turísticos de Panamá, por lo que el actual gobierno ha destinado 140 millones de dólares en proyectos de inversión en esta provincia. Enseguida, esta información conquistó el barreto. Este reportaje es presentado por Vale Panamá, porque tú lo vales. Recientemente, el Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, presentó al Consejo Provincial de Coordinación de la provincia de Bocas del Toro el Plan Estratégico de Gobierno 2015 al 2019. El presupuesto de inversiones y los proyectos más relevantes que se desarrollarán en esta provincia en el año 2015. Bocas del Toro está situada en la costa caribeña panameña, fronteriza con Costa Rica, y es uno de los puntos turísticos del país. Entre los proyectos destacados se encuentra el Hospital de Bocas del Toro, obras de alcantarillados y acuaductos, así como inversiones en el área de energía, educación, transporte, trabajo y bienestar social, como 120 a los 65, Ángel Guardián y Red de Oportunidades, entre otros. Por su parte, el Coordinador General del Programa Nacional de Desarrollo Local, Javier Galeali, destacó que las partidas del 2014 para inversiones en las juntas comunales y municipios de todo el país, por 73 millones de dólares, ya se encuentran bajo el control de la entidad para ser depositados en cada cuenta. Este reportaje fue presentado por Vale Panamá, porque tú lo vales. Luego de cuatro meses de haberse anunciado una nueva ley para la zona libre de Colón, el borrador finalmente está en proceso de revisión con las distintas autoridades y gremios vinculadas a la zona franca. Recientemente, pudimos conversar con el señor Severo Sousa, presidente del Consejo Empresarial y Logístico y ex-presidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, sobre el impacto de este nuevo proyecto. Veamos. Este reportaje es presentado por el Banco Nacional de Panamá. Grande, como tú. Bienvenidos, amigos, a Noticias A.N. Panamá. En esta ocasión nos encontramos con el señor Severo Sousa, quien es el presidente del Consejo Empresarial y Logístico. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Soraya, por esta invitación. Buenas a todo el público televidente. Sí, señor Severo. ¿Nos podía explicar un poco acerca de que se está hablando que hay un borrador, verdad, para la nueva ley desde zona libre? ¿Podría explicarnos cuáles son los cambios más importantes o impactantes de este proyecto? Bueno, este es un proyecto, primera vez que comentar que es un proyecto que viene elaborándose desde hace tres años aproximadamente. Tuvimos varios instantes con la manifestación pasada en que se pudo haber finiquitado, pero por diversas cosas, sobre todo lo último en que el gobierno pasado estaba muy interesado en la venta de terrenos, eso se disipó. Y nuevamente hemos vuelto a retomar el tema, mandamos un borrador y nos lo dan devuelto. Lo principal, yo creo, de impacto para zona libre de Colón en este momento sigue siendo el tema de la ventanilla única. La ventanilla única es un tema muy importante ya que nos ahorra muchos tiempos, muchos procesos y todo eso redunda en costos. A la vez permite la atracción de nuevos negocios porque finalmente se pone dentro del contexto de la ley la formalización para que otro tipo de negocios que se están dando en otras zonas francas, un poco de equiparación, zonas francas o de la ley económica especial pacífico, como sea desde empresas multinacionales, como productos de compañías de procesos ligeros, etc. puedan establecerse en la zona libre de Colón y se formaliza todo el tema logístico de forma tal que la zona libre de Colón también pueda prestar esos servicios. Ah, ya entiendo. Muy bien. Tenemos entendido que hay unos puntos que ustedes no están de acuerdo, ¿me puede explicar cuál y por qué? Bueno, sobre todo en el tema, como decía, nosotros mandamos un borrador que luego fue devuelto ya para todo el mundo, para comentarios, por parte del Ministerio de Comercio y Industria, en el cual se han hecho algunos cambios, por ejemplo, se introduce la figura de que cada tres años se pueden hacer ajustes tarifarios o de tasas en la zona libre de Colón. Nosotros creemos que eso debe ser un poco más elaborado, un poco más pensado, más automático cada tres años porque como estamos viviendo en este momento, estamos viviendo hay una crisis en la zona libre de Colón o una situación de baja, no sabemos cuánto tiempo va a estar. Exacto. Esa parte tiene que ser un poco más regular, no solo automática y tal vez pensada. Hay temas que se meten con la junta directiva, la cambia, se reduce de ocho personas a cinco, el comité ejecutivo, se introduce la figura de otros gremios que no son dentro de la zona libre de Colón para que estén ahí. Y hay unos temas, por ejemplo, donde nosotros le estamos pidiendo algún tipo de moratoria, creo que es necesario en este caso, con la situación de la zona libre de Colón, moratoria no en el pago de las tasas o servicios ya actuales, sino en el incremento de las mismas. Al igual que estamos viendo un tema muy particular también de las ventas, de cómo se están condicionando las ventas individuales a extranjeros. Entonces son temas muy específicos, no vemos tampoco que se esté tratando nada que tenga que ver con la agilización de procesos realmente fuera de la ventanilla única y de un par de situaciones más que hay ahí y creemos que en eso hay que entrar un poco más en detalle. No, 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 no. Es sabido de que se están perdiendo empleos en zona libre, se están cerrando empresas, ¿cómo podría beneficiar la ley para que esto haya un retenimiento de eso? Bueno, la ley beneficiaría creo que inmediatamente en el tema de la ventanilla única y en el tema de la venta en línea que se está formalizando también, porque ambos llevan a la disminución de costos. La disminución de costos en una situación como la actual obviamente aliviaría un poco o aliviaría un poco el hecho de tener que reducirlo de otras maneras como es a través del cierre de las empresas o a través del despido de empleados. Al tener la venta en línea yo puedo libremente desde mi bodega, mi computador, vender a diferentes mercados a los cuales de pronto yo no tenía acceso en este momento muy fácilmente e incluso liquidar o vender a buen precio la mercancía que ya tengo o la que viene en camino sin tener que incurrir en mucho gasto ni de movilización ni de este tipo de gasto. El tema de la ventanilla única obviamente al acortar procesos y al tenerlos todos en un solo lugar, en un solo sitio que visitar, también disminución de costos, agiliza la entrega y todo eso nos da una mayor competitividad que mejora la oferta que tenemos. Muchísimas gracias la verdad por su tiempo y por esta valencia. Gracias, Ana Soraya. Muchas gracias. Como bien. Este reportaje va a presentar por el Fondo Nacional de Panamá, grandes como tú. Hemos llegado a nuestra segunda pausa comercial. No cambie de canal, porque cuando regresemos sabemos los resultados de las audiencias realizadas por el canal de Panamá para fijar las nuevas tarifas y tendremos el estreno del nuevo segmento Moda en los negocios. Enseguida volvemos. En Capital Bank queremos que usted crezca con nosotros, por eso le ofrecemos los mejores planes y tasas del mercado para que pueda adquirir un auto nuevo, comprar la casa de sus sueños, tener una tarjeta de crédito u obtener un préstamo para iniciar su propio negocio. En Capital Bank le brindamos soluciones a su medida. Acérquese a nuestras sucursales en calle 50, Parque Lefebvre, El Dorado, Zona Libro David Chiriquí o llámenos al 209-7070. Si está pensando adquirir un auto usado de excelente calidad y al mejor precio del mercado, no espere más y venga a usecars.com y escoja el vehículo de su preferencia porque aquí lo tratamos como usted se merece para que salga manejando. En usecars.com somos 100% panameños y contamos con autos garantizados de todas las marcas para todos los presupuestos como BMW, Suzuki, Mercedes-Benz, Toyota, Hyundai, Audi, Porsche y muchos más. En usecars.com usted encontrará precios accesibles, financiamientos súper bajos y facilidades de pago en todas las marcas y le garantizamos que no encontrará nuestras ofertas en ningún otro lugar. En usecars.com le damos valor a su dinero ofreciéndole los mejores autos usados del mercado. Visítenos para que vea personalmente nuestra excelente flota de vehículos y obtenga financiamientos accesibles y precios súper bajos. Estamos seguros que contamos con el auto que usted está buscando, ya sean familiares, deportivos, clásicos o todo terreno. Llámenos al 6420-241 o visítenos a nuestro local ubicado en Costa del Este entrando por Banco Aliado, Avenida La Rotonda, y haga su sueño de tener un auto propio una realidad. ¡Gracias! 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 ¿Qué es un banco? Para algunos es un lugar con muchas cuentas bancarias. Para el Banco Nacional de Panamá es donde descansan tus proyectos, donde el futuro de tus hijos es lo más importante. Un banco sabe que tus ahorros no son dinero acumulado, sino la esperanza de un mejor mañana. Busca tu sueño, esfuérzate y alcanza tus metas ahorrando. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Amigos, estamos de vuelta y como habíamos anunciado, esta semana estrenamos nuestro nuevo segmento, La Moda en los Negocios, con Cristel Barreto y Dona Morelli, una excelente alternativa donde podrá conocer los últimos tips para que usted siempre luzca a la vanguardia en toda ocasión y en los negocios. Hola, ¿qué tal? Soy Dona Morelli. Y yo, Cristel Barreto. Juntas vamos a conducir este nuevo segmento de Noticias AN Panamá con las últimas tendencias de la moda en los negocios para que usted se destaque en el mundo empresarial. Igualmente, le llevaremos las últimas tendencias en accesorios, bellezas, cosméticos y cortes de cabello, tanto para damas como para caballeros. Iniciamos nuestro segmento con consejos para los caballeros. La ropa de trabajo, sobre todo en lo que se refiere a los negocios, ha cambiado mucho y hoy ya no se requiere obligatoriamente ir de saco y corbata, pero hay muchas combinaciones y accesorios que usted puede adoptar sin dejar de estar elegante. La expresión en inglés, business casual, se ha puesto de moda en las oficinas, pero hay que saber qué quiere decir para conservar siempre el buen gusto. Aun cuando su compañía haya implementado el día business casual, que generalmente en los viernes, se recomienda que lleve traje, no necesariamente corbata, cuando tenga negocios, odiores, con clientes. Sin embargo, hay una manera de llevar un traje sin parecer que va a una boda. El truco es matizar su traje, llevando un poco de color. Debajo, como el azul, celeste, índigo, o incluso púrgura. Esto es reativa el color de traje y agrega un toque personal. En cuanto a las camisas, si se desea estar más sutil, usar colores que estén menos llamativos. Asimismo, para escalar las vanguardias, todos los colores y print posibles y cuando luzcan elegantes. Se puede optar también para una camisa lisa o le sugerimos probar con las rayadas o las camisas a cuadro pueden ser una opción. Inclusive, Cristel, si uno usa un traje, le sugerimos pantalones de gabardina o con ligra, una opción excelente para el trabajo. En los días más informales, puede llevar incluso pantalones de jeans que se dejan grandiosos con chaqueta deportiva. Y ya lo saben nuestros amigos ejecutivos. Existen formas de estar casual y verse elegante. Estos fueron nuestros tips de esta semana. Esperamos hayan sido muy útiles. En nuestro próximo programa tendremos unas recomendaciones para que se destaque en el mundo empresarial. Chao y hasta la próxima. Nos vemos con más de moda y negocios. La autoridad del canal ha iniciado las consultas con sus clientes para establecer su nueva estructura de peajes en momentos en que las recaudaciones se encuentran en uno de los puntos más bajos del último quinquenio. Veamos esta nota con el periodista Ricardo González. Este reportaje es presentado por Capital Bank, la capital de sus finanzas. Como parte de las consultas para su nueva estructura de peajes, el canal de Panamá celebró una audiencia pública en la que clientes y usuarios de la vía interoceánica presentaron sus comentarios sobre la propuesta que busca mejorar el servicio y la competitividad de la ruta. El administrador del canal de Panamá, Jorge Luis Quijano, dijo que la audiencia pública refleja el nivel de apertura, transparencia y permanente diálogo que el canal de Panamá mantiene a todos los niveles, y en este caso con sus clientes a fin de atender sus necesidades y optimizar el servicio que brinda. La nueva estructura refleja el valor de la ruta por el canal, crea nuevos segmentos de mercado y apunta a mejorar el servicio y la competitividad de la vía acuática mediante incentivos a las navieras por el uso frecuente de la vía. Los comentarios presentados durante la audiencia, así como otros que fueron enviados por escrito, serán analizados por el canal antes de presentar una propuesta final de la nueva estructura de peajes para la aprobación de la Junta Directiva del canal y del Consejo de Gabinete. La propuesta contempla que el nuevo esquema comience a regir para todos los segmentos de mercado, excepto la nueva categoría de marítimo interno, a partir de abril del año 2016. Reporto para Noticias AN Panamá, Ricardo González. Este reportaje fue presentado por Capital Bank, la capital de sus finanzas. Amigos, hemos llegado al final de Noticias AN Panamá. Si desea ver este programa completo, puede visitar nuestra página web anpanamá.com o nuestro canal de YouTube, Agencia de Noticias Panamá. Igualmente, contamos con repeticiones rocatidas todas las semanas por ECO TV. Se despide de ustedes Soraya Rechling y nos vemos la próxima semana con las mejores noticias de Panamá para el mundo. Hasta pronto. Este programa fue presentado por Capital Bank, la capital de sus finanzas.